Gente Luigilera del Internet Muchísimas gracias por el apoyo que me están dando Y recuerden Si, para algunos que no tienen computadoras Traten de ahorrar dinero lo más que puedan Y para los que tienen computadoras Pueden usar el link customizado de mi canal Que está en la pestaña debate Lo puedo usar para promocionarme, les doy permiso La hiperlista de canales Raya 2 Yobo Koishi Yobo PandaTuberT ChrisYoutube8358 EchoAkira KirbyGamingYoutube PabloMasterYoutube MrLefty97 ZXL7477 Y un saludo final para NecoIT Un saludo para todos que aparecen en la hiperlista de canales Y antes de terminar les voy a enseñar algo de inglés We're close, fuck guy Easy, man I'm here to see Woozie Oh Upstairs Stupid ass motherfucker En español yo lo traduzco Estamos cerrados, fuck guy Tranqui Tranqui tío Vengo a ver a Woozie Ah Está arriba Será cabrón el tío Debería ser actor de doblaje, no creen Espero que les haya gustado el video Recuerden dar like, compartir y suscribanse Y recuerden usar el custom link de mi canal que está en la que está en el debate para promocionarme Les doy permiso Hasta aquí se despide Luigi Pro Gaming Youtube Y nos vemos hasta la próxima